Luego, Besalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado, de dos metros con treinta centímetros de ancho y de largo, y un metro con cuarenta centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las cuatro esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar, recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braceros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió cuatro anillos y los fijó a las cuatro esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas. Además, Besalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce usando los espejos de bronce, donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Después, Besalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Besalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un conjunto de cortinas, semejante para el lado norte, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del tabernáculo, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por dos cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. La cortina del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por tres postes encajados en tres bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lido de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata. Para la entrada del atrio confeccionó una cortina de lino de tejido fino y adornó con un hermoso bordado de hilo azul, púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto, igual que las cortinas de las paredes del atrio. Estaba sostenida por cuatro postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata y los ganchos y los anillos eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés y Tamar, el hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Oliab, hijo de Aizamac de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y embordar con hilo azul, púrpura y escarlata sobre la tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron en total 994 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilogramos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de una beca, que equivale a medio ciclo, según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad. Para construir las envases para los soportes de las paredes del santuario y los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilogramos por cada base. Los 20 kilogramos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para cubrir los capiteles de los postes. El pueblo también ofreció como ofrenda especial 2.407 kilogramos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio. Bendito seas tu Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado en relación a la cuenta del Homer. Estamos en el día 20 de la cuenta del Homer. Faltan 30 días para Shavuot.